¿Qué es el Vivero de la Finca? Me encuentro en la finca Los Andes y específicamente me encuentro acá a punto de ingresar al vivero de la finca. Acompáñenme para ver qué podemos apreciar de las plantas y árboles propios de la región o de la zona de acá de El Salvador en el marco de lo que es la ruta de las flores. Quiero compartir con todos ustedes esta experiencia de visitar un vivero. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, sea bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Jason Galvez y el suyo? Mi nombre es Giovanni Roberto. Giovanni, fíjate que yo ando acá explorando lo que es la ruta de las flores. Y en esta oportunidad quisiera conocer las plantas y árboles propios de acá de El Salvador. ¿Me pueden mostrar algunos? Por ejemplo, podemos empezar con la que tenemos aquí a un lado. Estas son las hortensias. Son bastante bonitas y son nativas de la zona de acá y son de El Salvador también, ¿verdad? Esta es la flor de la hortensia. Esta es la flor de la hortensia. Hay infinidad de colores. Tenemos rosadas, celestes, moradas, rojas, blancas, infinidad de colores. Aquí al fondo podemos ver uno de los árboles que son nativos también de acá de la zona, que es el ciprés. Ok, aquí lo vamos a enfocar un poquito más. Y también tienen arbolitos de ciprés ustedes a la venta? Por ahorita no tenemos arbolitos de ciprés a la venta, pero siempre sabemos tener nosotros, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el ciprés, lo que es las hortensias. Una pregunta curiosa. Digamos que yo vengo de San Salvador, ¿puedo llevarme una hortensia y se me pega fácilmente? Cualquier planta que sea de un clima frío se le puede adaptar a un clima caliente. Lo único que tiene que tener la paciencia, por ejemplo, con la hortensia. Con la hortensia es de bastante sol, ¿verdad? Ah, ok. Pero si usted compra la hortensia en un vivero que sea de un clima frío, nosotros a veces en el vivero le decimos que la planta es de sol, ¿verdad? Pero tal vez no le explicamos que tienen que irla poniendo poco a poco, poco, acomodándola al sol. Para que sea climatizo. Entonces usted si se lleva una hortensia de acá, se la lleva para un clima caliente, lo que tiene que hacer es irla aclimatando. Ponerla unos 15 días en un lugar en donde le de poco sol. Entonces, a los dos o tres días sacarla un poco más a que le de otro poco más de sol. Hasta dejarla definitivamente en el lugar en donde va a quedar que allí va a recibir bastante sol durante todo el día. Ok. A grosso modo, ¿qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, las fresas. Bueno, amigos, aquí tenemos lo que es la plantita de la fresa, ¿verdad? Acá pueden ver que hay hasta con fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si yo me llevo una fresa para San Salvador? Posiblemente le pueda dar el fruto, pero tal vez no se lo va a dar como lo da aquí en un clima frío. ¿A cuánto estamos de nivel de altura acá? Estamos aproximadamente como a 1.450 metros sobre el nivel del mar. Ah, ok. El fruto se lo puede dar, pero se lo va a dar un poco más pequeño, ¿verdad? A no ser de que usted ocupe un poco más de químicos, ¿verdad? Para hacer crecer un poco más. Ok. Más adelante tenemos las verdolagas. Ok. Esta es verdolaga de jardín. Pero no es comestible entonces. No, no es comestible. Esas son de jardín. Ok. Y esta es la flor que da la verdolaga, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí la tenemos. ¿Qué más me puedes mostrar? Así rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos las azaleas. ¿Azaleas? Azaleas. 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 Ok. Tenemos los camarones, acá. ¿Estas son propias de acá? Propias de cada zona, las que les estoy mostrando son propias de acá. Ok. Aquí tenemos la gardenia, que la llaman también comúnmente jazmín. Jazmín. Jazmín hay muchas variedades, ¿verdad? Esta es una variedad de ellas. Ok. Que... Por acá... Sí. Tenemos... Coleus. ¿Cómo se llama esta? Coleus. Coleus. Estos son Coleus. Acá. Ok. Acá. Pueden ver acá. Vamos. A ver. Esta se da mucho en jardinerías de residenciales, ¿verdad? Tenemos la casa Susana también, que son de acá de la zona. ¿Verdad? La flor de la Susana es esta o comienza... No. La flor es aquella que vemos allá al fondo, allá de un árbol grande. Ah. La moradita. Ajá. La morada. Esa es la Susana. Casta Susana. Ah. Casta Susana. Mire qué bonita. Y esta sí... Veo que se da en climas bastantes... Tenemos hierbas para comida también, que es el cebollín. Ajá. Explíqueme, ¿cómo es que...? El cebollín este no es del que se come la cebollita, ¿verdad? Porque si usted se come la cebollita, se termina la planta. Esto es lo que viene, que corta el tallo acá y espera que crezca nuevamente. Solamente se utiliza lo que es la hoja. Y me sirve como sustituto de... Cebolla. De cebolla. Miren qué interesante para las amas de casa que quieran innovar en su cocina. Pueden venir acá a comprar... Tenemos también los lirios. ¿Dónde están los lirios? Este ya son las familias de los lirios. Ok. Aquí tenemos de dos variedades. Este es un lirio anaranjado. Ok. Aquel es un lirio amarillo. Aquí a un lado tenemos otra variedad de lirio, pero se llama agapanto. ¿Cómo? Agapanto. Agapanto. Ok. Que son de acá de la zona también. Y estas otras plantitas que son lirios también, pero se llaman monjas blancas. Miren qué interesante. Y al fondo, que son plantitas que ya casi difícilmente encontrarlas, es el buque de novia. El buque de novia es esta florcita que estoy viendo acá. Bueno, aquí vamos a documentarla. Y esta... Ah, miren qué interesante. Qué bonita la estructura de la flor, ¿verdad? Ajá. Esta sí está como en peligro de extinción, la plantita o qué? Casi que no es que esté en peligro de extinción, sino que el problema es que como que... No mucho la han descubierto quizás algunas personas, ¿verdad? Porque es bien poco los lugares en donde se encuentra esa planta. Ok. Ok. Y así para ir terminando este corto video, ¿qué más? Los últimos que están las pentas, ¿verdad? Que comúnmente le llaman verbenas. ¿Cuál sería? Estas. Ah, ok. Tenemos las margaritas también, que son estas. Quiero ver... Estas son las... Penta. Penta porque tiene cinco, ¿verdad? Ajá. Y... Y hay en diferentes colores. Hay diferentes colores. Y el famoso cartucho también que está ahí al fondo. Están las margaritas y el cartucho que lo tenemos acá, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, aparte de eso me has comentado que venden café, ¿verdad? Vendemos café que es 100% puro, ¿verdad? Que es de estricta altura. Nosotros estamos con una altura de 1,450 metros sobre el nivel del mar. El café nosotros aquí se procesa... El proceso que le hacemos, el cortado, el despulpado y el lavado es artesanalmente. Se puede decir que es manualmente, ¿verdad? Ok. Ya el secado también. Ya lo que sí se utiliza es para molerlo, ¿verdad? Que allí sí ya se utilizan máquinas para molerlo, ¿verdad? Sí. Y prácticamente me estabas comentando que más que todo ustedes tienen un café exclusivamente para el turista, ¿verdad? Correcto. Así que nosotros no vendemos a por mayor, ¿verdad? Sino que a nosotros lo que nos interesa es que el turista pruebe nuestro café, ¿verdad? Que lo deguste, que haga sus comparaciones y que si le gusta nuestro café que lo vuelva a comprar aquí nuevamente. Muchas gracias por tu atención. ¿Me decís tu nombre? Mi nombre es Giovanni Roberto y un saludo desde Finca Rosales. Bueno, muchas gracias por dedicarme un momento de tu tiempo. Ha sido muy interesante y entretenido conocer diferentes variedades de plantas y árboles acá en el vivero Los Andes, ¿verdad? Así que si usted quiere venir a comprar cafecito, lo puede hacer o comprar una subplanta, lo puede hacer o un árbol, lo puede venir a hacer acá en lo que es la ruta de las flores. Así que este es otro destino turístico donde usted puede venir a disfrutar, tener contacto con la naturaleza y si usted es salvadoreño y quiere decorar su casa, pues lo puede venir a hacer acá visitando los viveros de la ruta de las flores. Tenemos cabañas. Así que también tienen cabañas. Tenemos cabañas. Ah, cuéntame, ¿y eso cómo está? Nosotros tenemos tres cabañas, es bien poco, ¿verdad? Son tres tipos de cabañas. Sí. Tenemos una cabaña pequeña que es para dos personas con un máximo de tres, esa tiene un costo de $35. Luego tenemos otra cabaña que es para tres personas con un máximo de cuatro, que cuesta $48. Y la última cabaña que es para cuatro personas con un máximo de cinco, que cuesta $62. Ok, ¿pueden hacer alguna cita previa o tienen que venir personalmente? No, nuestros teléfonos de contacto es el 23 55 66 12. Ok, muchas gracias. Fíjate que eso es bien interesante que el turista sepa también que hay una alternativa de poder quedarse, ¿verdad? Correcto, correcto. Y si quisieran un desayuno, ¿se los pueden hacer? No, nosotros no tenemos servicio de alimentación, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos son barbacoas, ¿verdad? En la parte de afuera de cada cabaña se les ponen sus parrillas, se les junta el fuego y se les proporciona la leña por si quieren venir a pasar un día muy bonito con su familia. Bueno, muchas gracias por esa información bien importante que nos acabas de compartir. Y desde acá, desde la finca Los Andes, les dejamos con estas imágenes. Y como siempre, Jason Galvez, acá saludándoles y compartiéndoles un riconcito más de nuestra querida tierra El Salvador. Nos vemos en el próximo video reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!